¡Ánimo, hijo! Oye, Valero. Mándeme. Si yo te digo que quisiera ser mi novia, ¿qué responde? Primero dime tu situación sentimental y luego ya veo. Mi situación sentimental es complicada. ¿Tú qué responderías, Valero, sincera? ¿Crees que valgo la pena o no? Sí, yo sí creo que vale la pena, pero... Uno, estás comprometido. Dos. Dos, yo estoy saliendo con alguien. Si esto hubiera sido antes, a lo mejor te andaba diciendo que sí. ¡No mames, al chile, Valero! ¡Al chile ya fuera, mamá! No, neta. No le crean, güey, las mujeres son bien falsas. No, de verdad. ¿De verdad? Público difícil. No, no. comedy o verdad. No, no. ¡Gracias!